Ok, pues muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a presentarle la más básica pregunta. ¿Qué hace un software tester? Para esto nos acompaña nuestro amigo Sebastián Vilques desde Costa Rica. Él es miembro del HSTQB, que es el comité que representa al HSTQB a nivel hispanoamérica. De esto vamos a hablar un poco más tarde. Él también es un QA líder. Él es un consultor de DevOps. Él es un especialista en automatización. A su vez también es un entrenador de Agile y es un escritor de todos estos temas y habla acerca de estos temas. Es un predicador, digámoslo así. Entonces, finalmente también se me olvidó comentar que es incluso un cinta negra en algún arte marcial, el cual no sé qué es. ¿En qué arte marcial? Bueno, es cinturón azul. No es negro. Ah, ok, ok. ¿En jiu-jitsu o en qué es? Sí, jiu-jitsu, sí. Ah, muy bien. Entonces, aguas con él se lo encuentran por ahí en la calle. Entonces, bueno, iniciamos con nuestra entrevista y iniciamos. Aquí nos cuentas, Sebastián, ¿qué hace un software tester? Gracias, Javier, por la introducción. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Agradecerle también a Brightest por la oportunidad de la entrevista. Siempre es bueno crear estos espacios para las personas que sienten curiosidad por la rama del software testing. Y, bueno, ¿qué hace un software tester? Muy bien. La pregunta es un tema muy general, ¿verdad? El tema de qué hace un software tester es un tema muy amplio, es lo que quiero decir. Un software tester no solamente corre pruebas o genera pruebas o va a detectar posibles errores en ciertas aplicaciones, sino también es una persona o un profesional que aporta conocimientos en base a lo que está probando, en base a lo que está trabajando, en base a lo que está analizando, viendo, escribiendo. Entonces, el tema de qué hace un software tester va a definirse en base a las tareas que voy a tener como software tester. Por ejemplo, en un proyecto donde vamos a probar un dispositivo, por ejemplo, un punto de venta, vamos a limitarnos a las funcionalidades del dispositivo o el punto de venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí como testers? Vamos a generar casos de prueba y conocimiento adicional conforme vamos probando del punto de venta. Entonces, básicamente lo que entiendo es hay determinado software o software desarrollado y lo que hace un software tester es simplemente probarlo o dónde puede tener fallas este software. Correcto. Y como mencionaba, además de eso, también se va generando conocimiento en base de lo que se está probando y esto genera un valor adicional conforme uno va probando. Ok. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿qué conocimiento necesita un software tester para aplicar? Muy bien. Empezando de lo más básico, debe tener conocimiento del sistema, de lo que se está probando, las bases de la aplicación o las bases de las pruebas que se vayan a ejecutar. Entonces, para ponerlo en contexto, hay diferentes tipos de prueba y en base a los diferentes tipos de prueba yo tengo que tener un conocimiento de forma que podamos probar la aplicación. Me refiero más, disculpa que interrumpa, me refiero a qué es lo que necesita saber una persona para convertirse en software tester. Los niveles, qué conocimiento básico es el que una persona necesita para iniciar en esta carrera. A eso me refiero. Gracias. Cualquier persona que sienta curiosidad por probar o por generar pruebas a partir de una aplicación o un dispositivo puede convertirse en un software tester. No necesita una certificación específica, puede adquirirla, por supuesto, y eso le va a facilitar el crecimiento. Pero cualquier persona o profesional que tenga curiosidad por probar aplicaciones o dispositivos puede convertirse en un software tester. Tiene que tener conocimientos muy básicos de sistemas operativos o aplicaciones, de modo que pueda entender lo que está probando. Pero cualquier profesional que tenga curiosidad en probar. ¿Así de sencillo es? O sea, simplemente yo tengo curiosidad de probar cualquier aplicación o cualquier plataforma y ya desde ahí yo ya me convertí en un software tester. ¿O qué tipo de conocimiento me va a permitir poder probar un software? Sí, es muy específico. Quiero decir, si la aplicación está en un sistema operativo X, no sé, Mac OS o Windows o Linux. Entonces necesito conocimientos en ese sistema. Pero a lo que me refiero es a lo que me refiero es a un nivel muy bajo. Lo que necesito es curiosidad. Ser una persona con esa curiosidad, con ese ímpetu de buscar, de generar casos de prueba para convertirme en un software tester. Entiendo. Entonces se trata también de conocer lo que vas a probar y de ahí ser capaz de poder probar este software. Dependiendo del proyecto a eso me refiero. Correcto. Siempre es necesario cierto nivel de conocimiento en base a lo que se está probando. Pero cualquier profesional que sienta curiosidad por probar. ¿Podrías darnos un caso o un ejemplo de un tipo de aplicación o de software y qué tipo de conocimiento básico al menos necesitaría para iniciarme en este mundo del software testing? Claro. Por ejemplo, es muy diferente probar una aplicación que esté relacionada a audio. Por ejemplo, un editor de audio vas a necesitar conocimientos en archivos de audio específicamente para poder determinar el tamaño de los archivos. No es lo mismo un tipo de archivo MP3 o un tipo de archivo web. El tamaño va a diferir. Entonces, si es específico a un tema de audio, esos son los conocimientos básicos. Si vas a probar una aplicación web, entonces necesitas conocimientos en el DOM, en lo que estás probando en la web. Es decir, que si hay una página, una plataforma para hoteles, tengo que saber algo de hotelería. O si estoy probando algo, algún sistema para bancos, tengo que saber algo de finanzas o de la industria para poder ser un probador en esta área. ¿Es correcto? Correcto, Javier. De modo que puedas generar casos de prueba válidos y no solamente casos que estás imaginando. Tienes que tener cierto. Si vas a probar algo de contabilidad, tienes que tener conocimiento en contabilidad. Entiendo. Explico. Muy bien. Y ahora que mencionas un caso de prueba, ¿nos puedes comentar qué es un caso de prueba en general? Muy bien. Un caso de prueba es un escenario de prueba donde yo voy a verificar paso por paso que se esté dando el buen funcionamiento de la aplicación o del sistema que estoy probando. Por ejemplo, un caso de prueba de una página web donde yo voy a hacer login o a ingresar a la página web como un usuario, puede iniciar en el proceso del login, iniciando con el correo, con el password o la contraseña, verificando que puedo ingresar a la página como un usuario válido y al mismo tiempo verificando que no es posible para mí ingresar con un usuario o contraseña no válidos. Entonces, ahí tenemos un caso de prueba que cubre dos escenarios de prueba, el ingreso válido y el ingreso inválido. Ok. Bueno, y ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahora que nos comentas que un software puede realmente probar cualquier tipo de software, la siguiente pregunta es, ¿dónde puede trabajar? Y creo que aquí con la pregunta anterior nos contestaste y es básicamente, ¿puede trabajar en cualquier tipo de software o plataforma o desarrollo que exista? ¿O hay algún escenario específico en el que pueda trabajar un software tester? Bueno, hay en estos momentos, Javier, en el mercado para un software tester es muy, muy amplio. Hay muchos beneficios en la parte del testing. Es una carrera en auge, es una de las carreras mejor pagadas a nivel técnico, a nivel de IT. Y eso nos da muchos beneficios, muchos beneficios en el sentido de que podemos o tenemos muchas opciones a la hora de buscar opciones o de generar trabajo para los testers. ¿Dónde podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar de muchas maneras. Por ejemplo, podemos trabajar remoto, podemos trabajar en las instancias del cliente, podemos trabajar como freelance, podemos trabajar. Hay diferentes formatos del trabajo del software tester. Pero específicamente para responder esta pregunta, ¿dónde podemos trabajar? Es generalmente, en mi experiencia, es en compañías, ya sean en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo que hacen outsourcing. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en Costa Rica, pero trabajo con clientes que están en Estados Unidos. Entonces, eso es una de las modalidades. Sin embargo, está la otra modalidad, como te mencionaba, que es ya ir a una instancia del cliente, ya sea nacional, donde puedes trabajar como software tester, probando diferentes dispositivos. No solamente aplicaciones web, también puedes probar puntos de venta, puedes probar dispositivos móviles, puedes probar diferentes mecanismos. Pueden ser incluso cualquier aparato, como tú mencionas, incluso un móvil. O sea, cualquier cosa que tenga programación o software es probable, a eso te refieres. Exacto, exacto. Es un tema muy amplio, el área del testing. En esencia, Javier, todos somos testers, estamos probando las aplicaciones, las aplicaciones que nos dan y los dispositivos que nos dan y que usamos en el día con día. La diferencia es que un software tester ya en carrera o a nivel profesional está documentando los hallazgos y está. Ah, ok. Ya lo está haciendo de manera profesional. Exacto. Está haciendo un reporte de manera oficial. Y cuéntanos, tú cómo iniciaste, digo, porque un software tester, como tú comentas, lo más general o lo vital que requiere es que tengas curiosidad. Más allá de conocimientos, tú, en tu experiencia, cómo arrancaste o cuántos años tienes de experiencia en software testing? Sí. Bueno, yo diría que alrededor de 13, 14 años aproximadamente en la carrera. Inicie antes de eso, hace ya varios años en la parte de soporte, dándole soporte a aplicaciones. Entonces, mucho de ese soporte requiere estar probando el funcionamiento de estas aplicaciones antes de brindarlo a los clientes. Entonces, fue ahí donde empezó el tema de la carrera, de esa curiosidad por probar esas aplicaciones. Conforme fui dando soporte y conforme fui resolviendo o aprendiendo ciertos, ciertos, o generando ciertos casos de prueba, me fui metiendo de lleno al área del testing. Es decir, tú iniciaste ya con conocimientos técnicos de programación. Sí, no, no tenía programación cuando inicié en ese momento, realmente no tenía una base de programación. Sin embargo, eso fue un tema de carrera que me abrió las puertas a la hora de aprender programación, a la hora de que vos ya pasas de ser un tester manual a una persona que está también viendo el código, que está generando casos de prueba a partir del código. Entonces, ya pasas a otro nivel donde se abren otras puertas y otras oportunidades de trabajo. Hay más especialización, por así decirlo, en diferentes ramas o nichos. También el software testing tiene un campo de trabajo bastante amplio y hay muchos nichos y muchas especializaciones, muchos niveles. Y bueno, a partir de esto, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede ganar un tester a nivel principiante o a nivel junior, por así decirlo? Ok, eso va a depender. Esa es la pregunta que todos queremos escuchar. La respuesta. De verdad. Eso va a depender mucho de la región en la que te encuentres, ¿verdad? Ok, del mercado. El mercado, sin embargo, para darles una base en este momento, pueden iniciar de mil dólares a dos mil dólares iniciando junior como software tester manual. ¿Y hay campo o mercado para software tester junior? Perdón. ¿Hay mercado o es fácil entrar como software tester nivel junior? Claro, siempre hay mercado para el junior y siempre hay mercado para el senior. En todos los proyectos se va a requerir, y esto es en todos los proyectos, un manual tester o un tester junior. Y también se requiere un senior tester o un automation engineer o ingeniero en automatización, de modo que se pueda automatizar, pero también generar casos de prueba de testing exploratorio o hacer casos de prueba. O el tema de explorar la aplicación es algo que no se puede automatizar, es lo que quise decir. Entonces, como no se puede automatizar la exploración, se necesita un junior que explore la aplicación. Si hay entrada, si hay campo y si hay demanda, por favor, testing junior. Lo cual me resulta, pues al final de esta entrevista ya terminamos, pero me quedo con la conclusión de que esta carrera es una carrera donde realmente no se necesitan muchos conocimientos de entrada técnicos o estudiar por tantísimos años, como en cualquier carrera. Es una carrera que trae mucha oportunidad y es relativamente muy bien pagada, porque también sabemos de que si hay software testers que hablan inglés, ya se posicionan directamente en otros mercados internacionales como Estados Unidos, como Europa, como lo comentaba, o como Canadá, donde ya están incluso ganando en unas monedas extranjeras o ganando unos salarios, pues muy, muy competitivos en relación con otros salarios locales. Claro, y si a eso le sumas el tema de marcos de trabajo ágiles en proyectos que son los que se utilizan en este momento más en el mercado, eso agrega un valor adicional. Ok, pues en la siguiente entrevista estaremos hablando ya más de temas técnicos y de todas estas metodologías ágiles, de estas maneras diferentes de trabajar y de otras cosas. Pero bueno, terminado Sebastián, no nos queda más que agradecerte mucho por tu colaboración y por tu apoyo en esta entrevista. Esperamos les sirva a muchos para que inicie nuestra carrera de software testers y pues al final les dejamos nuestro correo de contacto, las páginas donde pueden ver más información y nos puedan contactar inclusive por si necesitan cualquier aclaración o si tienen dudas, con gusto les apoyamos. Gracias a vos, Javier, y a Rises por permitir el espacio. Gracias, gracias. Esperamos verte pronto y gracias a las chas de TV. Nos vemos. Muchas gracias.